Bueno, continuamos, gracias a Electrocista y Ganadera Santa Lucía, regalo, el nombre del caballo, Pizaflor es el padre, Pizaflor segundo, Madre Larrenca, es un costarricense de paso de 7 años, propietario Don Luis Diego y lo monta Virgilio Ávila, un, pero un precioso, precioso caballo si lo vemos de lado a lado de paso costarricense. Sí, claro que sí, Aldo, este caballo ahorita, antes de presentar lo que estábamos comentando, que tiene belleza externa, belleza interna, o sea, ese es el típico caballo que alegra cualquier actividad, que embellece cualquier actividad, Micho. Es un caballo muy elegante, es un caballo con una muy buena estatura, es un caballo con una muy buena anca, una buena cruz, un caballo que tiene un cuello asignado muy bonito, un caballo que atiende mucho las órdenes, vemos el movimiento de orejas, un caballo que es calzado atrás en sus patas, y es un caballo muy, muy elegante, con un pelaje negro, con el pequeño manchón al frente, porque no le podemos llamar lucero, porque no está en el frente, no le podemos llamar careto, porque no es todo, eso se le llama en el equino de España, es un caballo que tiene un lunar blanco, porque baja hasta el labio, entonces es un caballo, ahí lo vemos donde Virgilio Dávila es también uno de los grandes hacedores que tiene nuestro país, reconocido a nivel nacional, donde se han presentado buenos espectáculos, donde ha estado en Palmares, donde ha estado también en Alfombra Roja, Virgilio conocido por todo el país como un gran hacedor. Bueno, yo creo que sí estamos dándonos cuenta de un costarricense de paso de lujo, de lujo para mí porque, como decías, unas ancas, un cuello, eso que a nosotros los ticos nos gusta, un caballo bien formado, un caballo de 7 años, que todavía le falta un poquito, todavía yo calculo que un año más, todavía para terminarse de formar ya, pero ya es un caballo que va cogiendo lo que va a dar. Sí, es un caballo que ya Virgilio lo ha recogido un poquito más en corto, ya comienza a reunirlo, un caballo que sinceramente viene muy bien peinado, con una trenza al estilo española, pero es un costarricense de paso que lo hace vestirse muy bien en este momento, y como les digo y les repito, Virgilio, de los grandes hacedores que tiene nuestro país, ya comienza a trabajarlo más en corto, en más reunión, en un piafé, el caballo ya comienza a atender órdenes, ya comienza a trabajar diferente, ya vemos más elevaciones, ya vemos más movimientos, ya nos vamos metiendo lo que es, que ya él quiere ponerlo a trabajar. Prácticamente de menos a más. De menos a más, como se dice. Ok, así que sigamos viendo más caballos aquí, desde Río Grande de Atenas. Río Grande de Atenas.